La gran mayoría de la población sufre sus finanzas cuando llega a una edad avanzada y eso es porque a lo largo de toda su vida no entendieron la clave de la riqueza. ¡La clave! Que vamos a hablar en este video. Yo no soy una de esas personas que sataniza los empleos. Eso es algo que pasa mucho en las redes de mercadeo, que le hacen bullying a todas las personas que son empleados y les hacen, tú todavía eres esclavo de tu empleo y a mí esas cosas no me gustan. Hay gente a la que le encanta su empleo y yo los admiro y los respeto como a cualquier emprendedor. Lo que sí es muy importante que tú y todas esas personas entiendan es que a largo plazo uno tiene que ganarle el juego a la esclavitud del formato financiero al que estamos acostumbrados. Ese formato en el cual hay que estar persiguiendo el dinero día con día. Y eso no es algo que solo le pasa a los empleados. Eso le pasa también a la gran mayoría de los profesionistas, incluyendo a la gran mayoría de los networkers. La gran mayoría de la gente que hace redes de mercadeo, si renunciara mañana a su equipo, todo se desplomaría y dejaría de percibir su ingreso. ¿En qué te hace eso diferente al dentista o al psicólogo o al empleado? Es más, si ese es el modelo de negocio que estás haciendo, el empleado tiene mucha ventaja sobre ti porque por lo menos él tiene algún tipo de seguridad que tú y yo no tenemos si no aprovechamos para construir algo que nos saque de ese juego de la esclavitud. Es decir, si tú no logras construir una red que siga funcionando cuando tú te retires, estás desperdiciando el gran potencial que tiene este modelo de negocio. ¿Y eso cómo se logra? Se logra sacándote a ti de la ecuación, logrando que tu equipo funcione cuando tú no estás. ¿Y cómo se logra eso? Acostumbrándolos a que no estés. Así de simple. Es lo mismo que tenemos que entender los padres con los hijos. Si nosotros a nuestros hijos los acostumbramos a que siempre estamos ahí para ellos y siempre les hacemos la comida y siempre les hacemos su cama y lavamos sus platos, ellos nunca lo van a hacer. Nunca. Entonces, tú desde el día que patrocinas a alguien, tienes que poner en tu mente que tu objetivo no era patrocinarlo y tu objetivo ni siquiera es que esa persona venda lo más posible. Tu objetivo es que lo haga lo más independiente posible. Y si tú tienes ese objetivo desde el día uno en tu cabeza, lo vas a educar diferente. El día que haga su primer entrenamiento, le vas a decir, aquí está toda la información que necesitas, pero apúrate a aprender, papá, porque después de 15 días es tu perro y tú lo bañas, es tu negocio. Y entonces, el día que empieces a correr con él, no vas a estar pensando en cómo yo hago las cosas por él o cómo yo me aseguro que tenga el mayor éxito posible. No. Vas a estar pensando en cómo le ayudo a que se independice, cómo hago que se suelte de mí. Y la próxima vez que des un entrenamiento con él, le vas a decir, ok, yo doy la mitad y tú das la otra mitad, porque tienes que ir aprendiendo a ser independiente. Y a los 15 días le vas a decir, bueno, me voy, suerte. Y cuando venga y te agarre del pie como niño chiquito y te diga, no, papá, por favor, no me abandones. Le vas a decir, mijo, es por su bien. Mira, no te estoy abandonando. Yo voy a seguir acá y cuando tengas una duda, pregúntame y voy a seguir al pendiente. Pero tú tienes que dar tus entrenamientos. Tú tienes que dar tus presentaciones. Yo te enseño a hacerlo, pero tú tienes que hacerlo. Si tú desde el día uno educas así a tu equipo, el día que quieras irte, el equipo va a seguir funcionando. Si todo gira alrededor de cómo tú te haces más famoso, cómo tú subes más al escenario, cómo tú eres del que todo mundo depende, cómo pretendes retirarte, cómo pretendes que todo esto siga el día de mañana. Y entonces, ¿qué beneficio tienes sobre aquellos que por lo menos tienen un sueldo garantizado? El nombre de nuestro juego no es ganar la mayor cantidad de dinero, es ganar la mayor cantidad de libertad. Eso es lo que tú tienes que entender desde el día uno y eso es lo que le tienes que transmitir al resto de las personas. Por eso, todos los que son empleados les vendría súper bien seguir con su empleo si lo aman, pero dedicarle un par de horas al día también a construir una red. Porque eso es lo que el día de mañana les permitirá trabajar por gusto y no por necesidad. Así es que si aún estás siendo parte de ese sistema, si aún estás siendo esclavo de tu ingreso, piénsalo dos veces y empieza a cambiar el chip con el cual capacitas a tu equipo. Empieza a cambiar el objetivo principal y te vas a dar cuenta como todo es diferente con ese nuevo lente de buscar libertad antes que cualquier otra cosa. Te mando un muy fuerte abrazo y ahora sí vámonos que el mundo nos necesita libres y liderando.